Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar esta fotografía en la cual aparecen dos Porsche 911 de los años 90 los cuales como sabemos serán parte de la filmación de la nueva película de Transformers, Transformers Rise of the Beats la cual será la séptima película de la franquicia Transformers bueno, en un principio estos se pensaban que podrían ser Jazz pero en realidad no es, estos Porsche no son Jazz como en G1 sino más bien son, estos Porsche van a representar al Autobot Mirage precisamente y bueno, como sabemos esta fotografía fue tomada precisamente en Montreal, Canadá recordemos que Transformers 7 se va a filmar no solamente en Canadá, también se va a filmar en Perú y bueno, recordemos que se va a filmar en Perú, muy cerca de acá de este país, Chile después de que pase por Canadá la filmación y bueno y esta era la imagen que quería compartirles y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao